¿Cuál es el objetivo para realizar este diplomado? Bueno, en primer lugar, traer un diplomado de calidad, que es el que imparte el CIES en convenio con la FIFA, y proveer a la industria del deporte las herramientas de gestión más idóneas para poder gestionar instituciones deportivas o empresas similares, el rubro. ¿Por qué se escogió a la Universidad San Martín de Porres? Bueno, por varias razones. En primer lugar, el reconocimiento que tiene a nivel académico, a nivel docencio, los años de experiencia que tiene, punto número uno. Bueno, punto número dos, es una universidad bastante inclusiva, que llega a muchos espectros. Y punto número tres, ha demostrado con la administración del club de fútbol tener profesionalismo en todo lo que es gestiones deportivas. ¿Algún mensaje para las personas interesadas en ser parte de este diplomado? Sí, bueno, las invitamos a que se informen a través de la página web nuestra, que es el www.sies-uni.org.peru. Y los invitamos a participar en estos seminarios que estamos organizando como precalentamiento para el curso que se lanza en el 2013. Muchas gracias. En todos los países del mundo, en Perú, la gestión deportiva es débil y eso tiene consecuencias en la reputación, la credibilidad de las organizaciones deportivas. Por eso es importante dar educación a los managers de deporte y por eso estamos ahora en Perú en colaboración con la Universidad de Santa Martín de Pórez. ¿Cuál ha sido el criterio para coger a la unidad de deporte y la universidad de la facultad de Centro de Deportes? Lo que nos gusta en la universidad es su compromiso con el deporte, es decir, que ya tiene experiencia, ya ha invertido dinero, energía en el deporte, tiene un grupo de primera división y además es una institución sin fin de lucro. También somos una institución sin fin de lucro, es decir, no queremos hacer negocios, sino ser al servicio del deporte en Perú y en los países donde estamos activos. Cuéntenos una experiencia en otro país respecto a lo que se ha logrado. Muy buena, es decir, en países donde somos activos desde hace años, la reputación, la credibilidad del programa es excelente. Y esa reputación hace que los exalumnos tienen posibilidades de trabajo o de ascender, de subir en el mundo deportivo. Entonces, experiencias deportivas en los países en los cuales estamos activos. Por último, doctor, ¿cuál es la última mensaje para las personas que están interesadas en asumir este informado? Me parece muy importante tener una educación hoy en día, el deporte cambia mucho, hay muchos desafíos y las entidades tienen que tener managers eficientes para poder hacer frente a los desafíos. Por eso estamos acá con la Universidad San Martín de Porés en Perú. Muchas gracias. Gracias a usted. Ingeniero Raúl Bago, la Universidad San Martín ha sido campeona tres veces en fútbol. Esto implica que estamos entrando yendo al deporte. ¿Qué esperamos nosotros como casa universitaria? Bueno, ciertamente el ingreso de la universidad en el deporte, a través del Instituto del Deporte y ahora con dos disciplinas que son el fútbol y el vóley, ratifica el compromiso de la universidad de creerse capaz de poder contribuir con todos sus recursos que son básicamente humanos, profesionales, en el mejoramiento del deporte. En buena hora sí son más de las disciplinas mencionadas como el vóley y el fútbol. ¿Cuál es el objetivo de ser parte de este diplomado internacional? Bueno, recogimos la iniciativa de la FIFA, nos pareció excelente porque es una propuesta académica, está basada fundamentalmente en un programa curricular de un curso muy atractivo que es sobre gestión deportiva, que tiene componentes de administración, de gerencia, inclusive legales, como lo explicó el responsable de la FIFA. Y creo que la propuesta de la universidad es ofrecer programas académicos y por qué no vinculados ahora al deporte, ¿no? ¿Un mensaje en especial para las personas interesadas en acceder a este diplomado? Yo creo que el Perú necesita que el deporte mejore, se potencie, se profesionalice cada vez más y creo que la única forma de hacerlo es acudiendo a instituciones que como nosotros en este caso, brinden la especialización en la gestión deportiva con bases académicas muy reconocidas. La propuesta de la universidad ahora es respaldada por la FIFA con un financiamiento importante, con unas puestas ya llevadas a cabo a través de una red universitaria, con 14 universidades alrededor del mundo. Somos la primera universidad en el Perú acogiéndose a esto, de manera que les pediría que confíen en la universidad y en que esta propuesta académica pueda permitirles a los interesados en seguir capacitación en gestión deportiva, en seguir el curso con nosotros. Muchas gracias. 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 Bueno, antes de dar el objetivo, lo que quiero hacer mención es un poco lo que dije en el discurso, que es el hecho de que en el Perú se soslayan estos temas, ¿no? Bueno, digamos, hablando particularmente de fútbol, los clubes profesionales no le dan importancia a la legislación actual, que es un poco lo que sí es a través de ese diplomado de enseñar. Esa legislación actual favorece muchísimo a los clubes de manera económica, hay instituciones como los derechos de formación, los derechos de solidaridad, una serie de cosas que cuando tú favoreces el feliz de lo generalmente, puedes generar la gran legislación de los clubes profesionales. Pero ellos, ¿por qué lo menciono? Porque ellos no lo desconocen los instituciones. Este diplomado va a permitir que los que asistan adquieran esos conocimientos y posteriormente los vuelvan a un poco de las instituciones. El hecho de que la universidad tenga un equipo de fútbol que haya campeonado tres veces aquí a nivel nacional, ¿implica que ustedes la hayan recogido como sede en un caso universitario? Bueno, también lo dije yo en el discurso, yo soy muy cercano a la universidad, porque tenemos muchísimos amigos, y la universidad estaba interesada en este tema de la formación desde hace bastantes años, bastantes años. Y ahora se encontró la gran oportunidad a través de la FIFA, que de alguna manera patrocina esto, y evidentemente lo que ha valido de mucho es la seriedad, los ejes deportivos, a las personas que tengan una licencia más pública. Un mensaje para los pasados que ustedes intenten, ¿sabes? El mensaje es que tomen conciencia de que esto puede ser muy favorable para ellos, ¿no? Que se interioricen en los temas, que ahora, también lo dije yo en el discurso, y disculpa que sea reiterativo, ahora el deporte es una industria, definitiva es una industria. Lo acabamos de ver hace un par de días, en los Juegos Olímpicos, entonces el que realmente estudie, vea en esto una potencial profesión, y evidentemente va a ser en beneficio personal y también en beneficio, como repito, de todas las instituciones de Perú. Muchas gracias.